Hola a todos y bienvenidos a Sarachup. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva ayuda del SEPE, disponible para ciertos desempleados a partir del 1 de junio. Si te interesa, quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. La reforma de los subsidios por desempleo está trayendo cambios significativos. A partir de junio, el Servicio Público de Empleo Estatal permitirá a miles de desempleados compatibilizar el subsidio con un nuevo trabajo durante los seis primeros meses. Y la noticia más destacada es que los beneficiarios podrán recibir una ayuda de hasta 3.420 euros en total por medio año. Una oportunidad increíble para aquellos que cumplan los requisitos de los que hablo más adelante. Y te preguntarás ¿quiénes pueden acceder a esta ayuda? Principalmente aquellos que cobran el subsidio por insuficiencia de cotización, el de agotamiento de la prestación contributiva o el subsidio para mayores de 52 años. Así que si estás entre estas personas, felicidades porque podrías optar a esta ayuda. Pero antes te voy a contar los requisitos. Es imprescindible estar desempleado o en situación legal de desempleo. inscrito como demandante de empleo y haber agotado la duración del paro. Además es necesario suscribir un compromiso de actividad y estar en búsqueda activa de empleo. Y en caso de que estés entre esas personas que cumplen los requisitos, para solicitar esta ayuda el proceso es más fácil que nunca. Tras la aprobación de la reforma, desaparece el mes de espera. Esto significa que puedes solicitar el subsidio al día siguiente de agotar la prestación contributiva o quedar en desempleo. Y si te estás preguntando dónde y cómo puedes solicitarla, como hemos dicho esta ayuda es del SEPE. Por lo tanto tendrás que dirigirte a la página oficial del SEPE y solicitarla ahí mediante tu acceso electrónico, bien por clave PIN o bien por certificado electrónico. Y si no dispones de ninguno de estos, podrás solicitar una cita previa en el SEPE y acudir a la oficina presencialmente. Si no sabes cómo solicitar una cita previa, en el canal encontrarás un vídeo en el que explico cómo solicitar cita previa en el SEPE. En resumen, esta ayuda del SEPE está abriendo oportunidades para aquellos que buscan reingresar al mercado laboral. Si cumples los requisitos, no dudes en solicitarla. Recuerda, la clave está en estar informado y tomar acción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido sobre empleo y oportunidades. Nos vemos en el próximo vídeo.